¡Estás en una receta engordante más! Hoy te voy a enseñar a preparar roles de canela glaciados. ¡Comencemos! 100 mililitros de leche, 300 gramos de harina, 5 gramos de levadura, 30 gramos de mantequilla, 35 gramos de azúcar, 1 pieza de huevo, 3 mililitros de vainilla y 2 pizcas de sal. Vamos a tibiar la leche y vaciaremos la mitad sobre la levadura. Luego mezclaremos y esperaremos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, vaciamos la levadura en un tazón y allí mismo el resto de ingredientes y comenzaremos a mezclar. Notarás que se forma una masa un tanto difícil de mover. Entonces la pasamos a una mesa de trabajo con harina y empezamos a amasar de 3 a 4 minutos. Ya sabes que lo que tenemos que conseguir es una masa flexible y que no se quede pegada ni a la mesa ni a nuestras manos. Cuando hayas conseguido tu masa la vamos a colocar en un tazón con un poco de aceite y la pasaremos a cubrir. Luego dejaremos reposar una hora en un lugar cálido. Pasada la hora colocaremos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y allí con la ayuda de un rodillo extenderemos nuestra masa. El grosor es menor de medio centímetro y la forma debe ser cuadrada o rectangular. Vamos a usar 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y la esparciremos por la masa. Esto le ayudará al azúcar y la canela a quedar más impregnadas. Para el relleno de los roles de canela estoy utilizando 50 gramos de azúcar mascabado y 30 gramos de canela molida. Pero puedes usar también azúcar normal. Vamos a esparcir toda la canela y la azúcar en la superficie al igual que como hicimos con la mantequilla. Una vez hecho esto comenzaremos a enrollar así como te muestro en el video. Vamos a cortar nuestro rollo cada 3 centímetros. Esta es la manera en la que yo les doy la forma redonda. Una vez que tengas listos tus roles los colocaremos en una charola previamente engrasada y de igual forma los cubriremos por 20 minutos. Pasado ese tiempo van al horno a 180 grados centígrados por 15 minutos. Para el glaseado estoy utilizando 40 mililitros de leche y 150 gramos de azúcar glas. Estos ingredientes los combine hasta obtener una mezcla bastante espesa. El último paso es colocar el glaseado 5 minutos después de que sacaste los roles del horno. Y listo. Buen provecho. Muchísimas gracias por ver. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte y dejar un pulgar arriba. De este lado te voy a dejar las recomendaciones de la semana. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.